Ya, CJ Veo las miradas que tengo cuando entro en la sombra Veo como me miran, no compro con idiotas Ni doble cara, no hacen nada Así que chau, repete los rangos Y no molestes, pero, pero Caigo 12 a.m. el party reviento No me sana el dolor, se me fue el amor No estoy feliz mientras me canso Se voy a renalcora Caigo 12 a.m. el party reviento No me sana el dolor, se me fue el amor No estoy feliz mientras me canso Se voy a renalcora Hay gente que critica y yo no hago nada Canto y me critican, doy un paso y se burlan Canto porque quiero cumplir un sueño de verdad Y botar acá los huevos En el barrio la gente trabaja y se mueve Ya algunos no quieren y se rascan Fuck al bang bang Que critica la gente Y le tiro beef, ahora no saben decir nada Y llora, llora, prefiero no ser bueno Antes de ser noctuso como otros Y eso que ahora soy fuerte Y eso no va a afectarme Caigo 12 a.m. el party reviento No me sana el dolor, se me fue el amor No estoy feliz mientras me canso Llevo el barrio en el cora Caigo 12 a.m. el party reviento No me sana el dolor, se me fue el amor No estoy feliz mientras me canso Llevo el barrio en el cora Es el J Veo la mirada que tengo cuando de la sombra Veo como me miran, no compro con idiotas Ni doble caras, no se hace nada Así que chau y no molestes ¡Gracias! Noticias de la Ciudad Gracias.